En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora por favor siéntense, vamos avanzando en nuestro hermoso tema. El Papa Francisco ha convocado, ha declarado el año de la misericordia, que va a empezar en unas pocas semanas. Nosotros tenemos que prepararnos para este gran acontecimiento de nuestra iglesia. Y por eso hemos tomado como título general de estas charlas, que hemos empezado el día de ayer. Hemos puesto como título, la revelación de la misericordia. Porque en el capítulo tercero, de su carta a los Efesios, dice San Pablo, que hay un regalo muy especial del amor de Dios, que se ha revelado a través de los apóstoles y los profetas. Y ese regalo es la maravillosa donación de la misericordia a todos los pueblos. No solamente al pueblo elegido, que ya conocía las caricias del Altísimo, sino también para los demás pueblos. Para nosotros, los pueblos no judíos, también llega esa bondad de Dios. Y se ha hecho manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la primera charla, hemos hablado sobre cómo en Cristo se muestra la misericordia divina. Sobre todo, en tres momentos, tres escenas, allá con el hijo fallecido de la viuda de Naín. Este muchacho lo llevaban a enterrar. Hay un cortejo fúnebre, hay un desfile, una procesión de tristeza y de muerte. Pero la voz de Cristo se levanta y Cristo detiene la caravana de la muerte. Esa es la palabra firme, poderosa de Cristo, que también nosotros tenemos que oír. Tenemos que sentir en nosotros la fuerza de Jesús que detiene la arrogancia del pecado, la arrogancia del demonio, la arrogancia de la carne, la arrogancia del mundo. Cristo, con su detente, le abre la puerta a la misericordia. Luego comentábamos cómo Cristo cura a aquel hombre leproso, un leproso que fue curado por Jesucristo. Le dice la palabra quiero. Y lo más importante en esa escena es que la misericordia no se queda solamente en un sentimiento y en un yo te acepto. Es verdad, Cristo nos acepta. Dios nos ha mostrado que nos acepta así como somos. No importa lo que haya sucedido en tu vida, Dios te acepta así como eres. Pero no te deja así como eres. ¿Qué tal un médico que va pasando por la calle y de repente otro que iba caminando le da un ataque cardíaco y cae al suelo? Y el médico le dice a este que se está retorciendo de dolor, yo te acepto así como eres. Y el otro, ¡ayúdeme! Te acepto profundamente. Acepto que eres un enfermo del corazón. ¡Doctor, ayúdeme! Te acepto profundamente. No, no necesitamos solo que nos acepten. Necesitamos que nos acepten como somos. Pero necesitamos que nos ayuden a ser lo que podemos llegar a ser. Dentro de ti hermanito, dentro de ti hermanita, hay toda una potencialidad. Tú estás llamado a ser algo grande. ¿Sabes qué? Santo. Cristo mismo lo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Somos llamados, nos dice San Pablo en el capítulo primero de la carta a los Efesios, llamados a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces la misericordia de Dios me acepta, pero no me deja donde estoy. No me deja tirado en mi pecado. Porque a veces la gente cree que la misericordia consiste en que yo voy a aceptar a mi amigo. Mi amigo es drogadicto, pero yo lo acepto así. Y hace cuatro años se está hundiendo cada vez peor en la droga, pero yo lo acepto así. Y lo enterramos la semana pasada y yo lo acepté así. Y eso no es ser amigo. Ser amigo es que yo acepto a mi amigo donde está, pero no para dejarlo ahí. No para dejarlo ahí. Entonces hay que aprender a ser amigos. Y hay una frase que dijimos. Un amigo es el que te ayuda a llegar a la mejor versión de ti mismo. El amigo, el verdadero amigo, es el que te ayuda a llegar a la mejor versión de ti mismo. Eso es ser amigos. Ayudarnos unos a otros para llegar a la mejor versión. Nos aceptamos, pero también en el nombre del Señor, servimos de instrumentos de transformación. Y luego comentábamos Cristo en la cruz. Cristo crucificado. ¿Qué nos muestra Cristo crucificado? Que la misericordia siempre es salir de uno mismo. Salir de uno mismo. Cristo, en medio del atroz sufrimiento de la cruz, tiene suficiente corazón y tiene suficiente mirada para encontrar a aquel que está sufriendo a su lado. Así que no nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Mi familia, yo, mi pareja, cómo estoy, cómo está mi futuro, cómo están mis hijos, cómo está mi esposa. Esas preguntas son importantes. Pero levanta la mirada. Además de tu futuro, hay otros que no tienen futuro. ¿Qué va a pasar con ellos? Además de tus hijitos, hay mis hijitos, están bonitos, están sanos, están crecidos, gordos, colorados, todo muy bonito. Pero espérate, ¿y los otros? Por eso decíamos que hay una palabra importante en la misericordia. Y los que no. Esa es la palabra importante de la misericordia. Hoy tenemos todavía más concurrencia. Bendito sea Jesús. Más gente ha venido. Pero yo digo... Yo digo una cosa, mire, allá en la parte de arriba, todavía cabían perfectamente otras 200, 300 personas. Y los que no, y los que nunca oyen el mensaje, tú vas muy bien en tu carrera, en tu universidad, vas a ser un profesional exitoso, te vas a llenar de dinero, tienes una novia que amas mucho, eres feliz, tienes buena salud. Y los que no, y los que están solos, y los que están tristes, y los que están enfermos. Entonces, la misericordia, siempre es un despertador. Y ese despertador, lo que está diciendo es, y los que no. Los que no han recibido. Los que no conocen el amor de Cristo. Por eso, cuando salgamos al final de este evento, cuando salgamos por esas puertas, tenemos que llevar esa consigna. Y los que no. En la segunda conferencia, hablábamos de cómo la misericordia, que quiere transformarnos, nos encuentra precisamente lejos de Dios. Entonces, nos propusimos, vamos a describir cómo es la situación antes de Cristo. Y después describimos cómo es la situación después de Cristo. Antes de Cristo, encontramos unas raíces. ¿En qué pone sus raíces la persona que no conoce el amor de Jesucristo, o que no le ha entregado su corazón a Cristo? ¿En qué pone sus raíces? Respuesta. En primer lugar, puesto que el corazón humano está hecho para el infinito, el que no se acerca al infinito de Dios. El que no conoce el amor de Dios. Entonces, se abalanza, utilizo el verbo de San Agustín, se abalanza sobre las criaturas. Y trata a través de la acumulación, a través de un infinito creado, suspender la nostalgia del infinito increado. Pero, por supuesto, las criaturas nunca podrán saciarnos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La primera raíz podrida se llama escasez. El que no tiene a Dios siempre está sintiéndose escaso. Y por eso quiere más. Y quiere más. Y si tiene una buena esposa, a ver si me consigo otra. Y si tiene licor, a ver si me meto otra borrachera. Y si tiene droga, ya se drogó con cocaína, vamos con la heroína, vamos con el crack, vamos con algo más fuerte. Hasta que se le estalla el organismo y no le aguanta más. Y lo mismo con el sexo. Ya, ya me hastié de mujeres. Vamos ahora con los hombres. A ver cómo será sexo con hombres. Ya me hastié de hombres y mujeres. Vamos con los transexuales. Vamos con niños. Es un desastre. Esta semana, la policía acaba de desmantelar en España un grupo supuestamente secreto de internet. Cerca de 80 adultos que intercambiaban pornografía infantil de la más depravada. 80, 80. Fue un gran operativo de la policía en España para capturar a esta gente. Yo digo, esas personas es que no tienen hijos. Es que no se dan cuenta el daño que crean. Pero, ¿qué pasa? Que como siempre se sienten escasos. Entonces, ya no me bastan hombres, no me bastan mujeres, vamos con los niños, vamos con lo que sea, con lo que sea. Porque la escasez desespera. Esa es la raíz pútrida que produce la ausencia de Dios en el corazón humano. La segunda raíz es la lógica de la transacción, que quiere decir, yo no doy nada, sino voy a sacar algo. Esa es la lógica de la transacción. Y por supuesto, la lógica de la transacción hace que este mundo se vuelva invivible. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Y luego viene la otra raíz, la otra raíz podrida, que es que la persona entonces se concentra únicamente en el momento presente. Lo que pueda gozar ahora. Ahora. Por ahora, de momento, la voy a pasar bien. Ya después se verá qué hago. Esas son las raíces. Y de esas raíces vienen tres obsesiones que se llaman el poder, el tener y el placer, que son los grandes ídolos de este mundo. Y cuando se ha entregado el corazón a esos ídolos, entonces la persona sufre con tres cadenas, que son una sola cadena. Y las tres cadenas son producir, consumir y entretenerse. Y en eso se eleva la vida a la gente. Hacer plata, gastar plata, pasarla bien. Hacer plata, gastar plata, pasarla bien. Y esa estrategia, la estrategia del producir, consumir, entretenerse, ese círculo asfixiante, lo han conocido las antiguas civilizaciones. Y lo conocen también los ávidos del poder en nuestra época. Entonces el faraón organiza grandes comilonas para los hebreos, a los que trata como esclavos. Y les da muy buena comida. Yo decía que les daba lomito saltado por la descripción que da la Biblia. Pero realmente ese es un invento mío, no, ustedes no lo vayan a tomar como nada personal. Entonces les organizaba grandes fiestas con puerros y cebollas, con carne. La olla de carne, dicen los hebreos cuando se acordaban de eso en el desierto. Ay, como nos acordamos la olla de carne, con harto condimento. Y coma y coma y tiemple esa barriga y digan, ay, que bueno esto. Pero no se dan cuenta que es una estrategia del faraón. Y eso mismo hacían los romanos con el pan y el circo. Y eso mismo hacen muchos políticos en nuestra época. Saben que tienen que mantenernos drogados, viciosos, encadenados a las distintas adicciones. Porque la persona que es adicta al juego, no le importa si el país está en quiebra. No le importa si se están vendiendo los recursos naturales. No le importa si los contratos de minería son injustos. No le importa si se están destruyendo culturas indígenas. No le importa si los niños no tienen donde estudiar con dignidad. Lo único que piensa el adicto al juego, que eso se llama ludópata. Ludópata es el adicto al juego. Lo único que piensa es, este puede ser mi día. Voy para el casino. Juego, juego. Voy para el casino, voy para el casino. No piensa en nada más. A su lado hay otro que está obsesionado con la pornografía. Y lo único que piensa es que voy a encontrar cuál es la próxima película, cuál es la próxima imagen. Ahora qué escándalo me van a mostrar. Quiero algo más fuerte, más fuerte, más sexo. Ese está encadenado. El otro está pensando en su marihuana. Por eso quieren legalizar la marihuana en todos los países. Porque nos quieren, esclavos, a todos. Por eso. Porque si no te enlazan con el sexo, porque a ti no te interesan esas porquerías de la pornografía. Si no logran con la pornografía, entonces te echan el lazo de la marihuana. Si no te echan el lazo del casino. Si no te echan el lazo porque quieren enlazarnos. Porque somos reces para la muerte. Así nos miran los faraones de hoy. Y por eso quieren que seamos viciosos y seamos adictos. Y por eso dije una frase ayer, que me permito repetirla hoy. A nada le tiene tanto miedo un político como a una juventud libre de vicios. Porque los jóvenes, sobre todo los jóvenes, eso vale también para los mayores. Pero ustedes y yo sabemos que la fuerza del futuro pues está en los niños y en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes, como estos queridos amigos y amigas que tenemos aquí. Cuando ellos tienen conciencia de lo que vale su alma, su cuerpo, su futuro, su salud. Cuando no se dejan encadenar, su mente está despejada, su mirada llega hasta el horizonte. No son tontos. Se dan cuenta de qué le están haciendo al país. Se dan cuenta de los intereses internacionales. Que son los nuevos imperialismos y los nuevos colonialismos. Que a toda costa quieren imponer de modo uniforme y homogéneo las mismas leyes en todas partes. Y seguirán peleando para que el Perú apruebe lo mismo depravado que se aprobó en Bélgica. Lo mismo depravado que se aprobó en Canadá. Lo mismo depravado que se aprobó en Chile. Y seguirán peleando porque tienen que unificarnos. Porque ellos tienen una plancha. Así como la plancha sirve para alisar la ropa. Ellos tienen una plancha. Y ellos necesitan aplanchar a Perú. Así como necesitan aplanchar a Costa Rica. ¿Por qué menciono Perú y Costa Rica? Porque en América Latina son los dos grandes países que luchan por la dignidad de la vida. Especialmente por la dignidad del niño no nacido. Por eso tienen que aplanchar al Perú como sea. Y por eso hay sobornos y miles y miles, millones de dólares. Que están circulando para que eso se logre. Entonces se necesita un verdadero ejército de gente con la mente despejada. Pero por supuesto, una generación de muchachos enmarihuanados. Una generación de muchachos adictos a su porquería de computador para ver pornografía. Una generación de muchachos dedicados únicamente a su mundo superficial, a sus juegos electrónicos. Cuidado con las dependencias a las pantallas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con depender demasiado del celular, de la tableta, del computador. Cuidado. Porque esa también es adicción. Y si cada muchacho está metido en su tableta, cada muchacho metido en su pantalla, cada muchacho metido en su juego electrónico, viendo a ver si ahora será que voy a vencer. Ahora voy a superar el récord. Yo no digo que esté mal un juego electrónico. No, hay juegos que son divertidos. Pero cuidado con las adicciones. O sea, yo no estoy satanizando los computadores ni las tabletas. Estoy diciendo, cuidado con las adicciones. ¿Qué pasa con un muchacho que no es adicto? ¿Qué pasa? Que ese muchacho es muy difícil de dominar. Porque tiene su cabeza libre. Porque piensa. Porque no se le conquista de cualquier manera. Porque como no está esclavo de un solo placer o de una sola adicción, entonces no hay manera de domesticarlo. Una vez que logren, es lo que están intentando, una vez que logren que la gran mayoría de los jóvenes estén metidos en la marihuana o en otras drogas parecidas, en otras sustancias psicoactivas parecidas, una vez que logren eso, el muchacho dependiente de la marihuana, ¿en qué piensa? Lo mismo que el del casino. Juego, 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 piensa el del casino, denme mi dosis de marihuana y yo no molesto. Y claro, ahí estará papá gobierno, ahí estará mamá gobierno diciendo, sí, claro, yo te voy a dar tu marihuana, pero tienes que pagarla con impuestos, con impuestos. Y ahí ganan por punta y punta. Porque se quitan a los rebeldes y porque aumentan los impuestos. Esas estrategias, amigos, ay, esas estrategias son muy viejas, son muy antiguas, desde la época del faraón. Bueno, este resumen está un poco largo, pero es que es bueno porque vienen personas nuevas y es bueno que sepan en qué hemos estado aquí. Aquí nosotros alabamos a Jesús, amamos a Jesús, danzamos para Jesús. Yo ya me aprendí unos dos o tres pasos, danzamos para Jesús. Claro que de aquí a que yo alcance a las niñas del ministerio de danza, falta. Falta bastante. Pero nosotros, cuidado con convertir la religión en otro escape y en otra droga. Que eso también pasa. Eso también puede pasar. Hay gente que se mete en su religión, como el que se mete su cacho de marihuana para no pensar en nada. Y únicamente yo estoy aquí en mi alabanza, estoy aquí. No, nosotros bendecimos y alabamos y glorificamos a Jesús. Pero porque entendemos que en Él está nuestra verdad, nuestra vida y nuestro camino. Amén. Así que ahí viene mis hermanos, ahí viene propiamente el tema de hoy. Lo que he presentado hasta ahora es resumen, ahora viene el tema de hoy. Como Cristo saca al ser humano de esa triste condición, la triple raíz putrida, la triple obsesión idolátrica y la triple cadena homicida. La triple raíz podrida o pútrida es la raíz que empieza con la escasez. Entonces, ¿qué hace Jesucristo cuando llega a un corazón? Por favor, en sus apuntes, hay más gente tomando apuntes, o sea que valieron los regaños de ayer. En sus apuntes, Lucas capítulo 19. Encontramos allá un hombre, cobrador de impuestos para más señas, que tenía por nombre Saqueo, Saqueo escrito con Zeta. Saqueo era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquella región, en aquella esquina perdida del imperio romano, tenían una especie de contrato con el imperio. Siempre pragmáticos, los romanos habían resuelto el problema de los impuestos de la siguiente forma. Ellos estudiaban un poco la economía de un determinado sitio o región, se daban cuenta qué cantidad de dinero se movía y entonces entregaban por concesión a una persona que cobrara los impuestos ahí. Por ejemplo, tú vas a cobrar el impuesto en la ciudad de Arequipa. Sabemos que es un lugar de crecimiento industrial, se mueve mucho dinero, hay mucha empresa, Arequipa puede dar tanto dinero. Eso es lo que tú nos tienes que dar a nosotros. Por ejemplo, cada año, por decir algo, o cada mes, fijaban unos plazos. Así funcionaba el cobro de impuestos. Entonces, tú eres el encargado, eso es lo que se llamaba un publicano. Un publicano era una persona que hacía este contrato con el imperio romano. Tú, que vas a ser publicano, tienes el respaldo de la fuerza del imperio romano y tú vas a cobrar los impuestos y nos tienes que dar tal suma anual. ¿Dónde estaba el chiste? Jugar con la codicia del publicano. Lo que tú nos tienes que dar a nosotros es tanto. Pero de ahí en adelante, todo lo que tú recojas es para ti. Quiere decir que los publicanos traicionaban a su propio pueblo, oprimían especialmente a los más débiles, que siempre son los más fáciles de robar y los que menos pueden protestar, y así sacaban el dinero para dárselo a los romanos. Pero como acabo de explicar, de ahí venía también el dinero para ellos. Saqueo se había vuelto muy rico con ese procedimiento. ¿Quiénes eran las víctimas preferidas de los publicanos? Por supuesto, los huérfanos, las viudas, los pobres, los enfermos. Una persona enferma en una época en la que no había ningún tipo de seguridad social. Una persona sola, una pobre mujer viuda, con dos o tres hijos, recibe la visita del publicano. Seguramente el publicano se hacía acompañar de unos cuantos soldados romanos. Y dice, bueno, vamos a cobrar la cuota de tu impuesto del año. Y esa pobre mujer enferma, sola, con hijos, pero yo qué le puedo dar, usted tiene bastante, me tiene que dar tanto. Y esa mujer rompe en llanto y le dice, entiende, yo no tengo ese dinero, a mí no me viene con llantos, a mí no me viene con lloriqueos, a mí me da lo que me tiene que dar, o si no, me lo tomo yo por mi cuenta, me voy llevando esto. Así hacían su dinero. Es explicable que los publicanos eran gente detestada, eran gente odiada. Ellos no tenían amigos, los únicos amigos de los publicanos eran otros publicanos, o si acaso gente que se beneficiaba de ese dinero, tan mal habido. Cuando Jesús iba entrando a una ciudad, este hombre saqueo, que era abajo de estatura, no podía ver a Jesús, pero quería verlo. Este fue el que se subió a un árbol. Nos dice la Biblia, se subió a un psicómoro, porque quería ver a Jesús. Tenía una curiosidad en su corazón. Se subió al psicómoro, vio a Jesús, se encontró la mirada de Jesús, con la mirada de saqueo. Jesús, Jesús era un pobre. Nos dice la Biblia, no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Saqueo era un rico. Pero en realidad el rico era Jesús. Rico en amor, rico en misericordia, rico en alegría, rico, rico con la riqueza de Dios Padre, creador del universo. Y saqueo en realidad era el pobre, porque bien se ha dicho, no hay nadie tan pobre como el que solo tiene dinero. Y ese era saqueo, un hombre que solo tenía dinero. Y el que solo tiene dinero, ese es verdaderamente pobre. Así que se encontró el rico en bienes de este mundo. Saqueo con Cristo, el pobre en bienes de este mundo. Pero también puedo decir que se encontró el rico en bienes eternos, que es Jesucristo, con el pobre y miserable en bienes eternos, que es saqueo. Todo eso está en el encuentro de esas miradas. Para sorpresa de los circunstantes, Cristo le dice a saqueo, bájate, hoy quiero hospedarme en tu casa. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Hermano mío, quiero que escuches en tu corazón esa palabra. Hoy te la está diciendo Jesús a ti. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Y en Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia, la riqueza infinita de Dios estaba entrando por las puertas de la casa de saqueo. Y saqueo recibe esa visita, la más deleitable, la más santa, la más bondadosa, la más luminosa, que jamás hubiera podido soñar. El cambio que tiene saqueo es total. Porque el que se encuentra de verdad con Jesucristo, tarde o temprano dirá aquella frase del apóstol San Pablo, por él, por Cristo, lo perdí todo. Y todo lo considero basura, con tal de llegar al conocimiento de mi Señor. Así le pasó a saqueo. Sajeo sintió que había encontrado la verdadera riqueza, la que nunca había conocido. Fíjate que podemos relacionar perfectamente a saqueo con el esquema que describíamos ayer sobre cómo es el hombre sin Dios. ¿Te acuerdas las tres raíces? Las tres raíces son vivir en la escasez. El que no conoce a Dios siempre se siente escaso, siempre le falta más. Así era saqueo. Más dinero, más dinero. Estás empobreciendo, estás despojando hasta de lo más necesario a los pobres. No me importa, no me importa, no me importa, necesito más, necesito más. Así vivía saqueo. La otra característica del hombre sin Dios es la lógica de la transacción. A nadie saludo, a nadie ayudo, a nadie le haré un bien si no saco yo algo. Ese era saqueo. Y por supuesto, concentrado en los bienes del aquí y el ahora, olvidado de los bienes de la eternidad, así vivía saqueo. Bueno, se encuentran estas miradas, se encuentran estos hombres, Jesús llega como tesoro infinito de gracia a la casa de saqueo. Y ahora vamos a ver qué pasó con las tres raíces. ¿Qué era lo que sentía saqueo? Que nunca le iba a alcanzar, ningún dinero le iba a alcanzar. Pero si tú lees en el capítulo 19 de San Lucas, de inmediato observas la transformación maravillosa que tuvo saqueo. He aquí la primera frase que dice este hombre. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Qué cambió? Él, que nunca se saciaba, que siempre se sentía escaso, que siempre estaba tratando de reunir y a llegar más riqueza. Ahora, ¿qué piensa? Ya no necesito que llegue. Ahora necesito, ¿qué? Que salga. Eso lo hace Jesús. La persona que está obsesionada con los ídolos de este mundo, la persona que desconoce el amor de Dios, siempre necesita acumular más. Y siempre le parece, esas son mis necesidades. Una vez me decía en una confesión, me decía un hombre, yo siempre que salgo en asuntos de negocios, yo termino siendo la infiel a mi esposa. Yo siempre busco con quién, Padre. Siempre busco con quién. Pero es que usted sabe, me dice como disculpándose. Usted sabe, Padre, uno tiene necesidades. Uno tiene necesidades, Padre. Tengo mis necesidades de hombre, mis necesidades sexuales. Y si yo estoy en un viaje largo de negocios, no teniendo la esposa, yo tengo mis necesidades. Tengo que satisfacer mis necesidades sexuales. Entonces yo busco por ahí alguna mujer. Siempre se consigue. Donde hay platica, siempre se consigue alguna. Este cínico describe bien lo que hemos llamado escasez. Y el que está en la lógica de la escasez, esa escasez falsa, propia del que no conoce a Dios, esa escasez que en el fondo es tratar de buscarse a un infinito, porque no se conoce el infinito de Dios, el que está en esa escasez falsa, siempre considera, yo tengo derecho, no es que yo soy hombre, soy hombre. ¿Yo qué hago? Salí bien hormonado. Soy hombre, tengo necesidades sexuales. Tengo derecho. Soy hombre. Siempre cree que tiene derecho. Y lo mismo, el que acumula y acumula millones. Yo tengo derecho, tengo derecho, yo no estoy haciendo las cosas bien. ¿Yo qué culpa tengo de que los demás sean brutos y yo ya salí inteligente para los negocios? Tengo derecho, yo recumulo lo mío, trabajo para lo mío, yo no voy a trabajar para otro. Siempre hay una justificación, siempre. Y así todos, todos tienen justificación. yo tengo derecho, yo tengo necesidad, yo me lo merezco. Pero, ¿qué le pasa a este que se encuentra con Cristo? oye, yo no solo tengo necesidad de recibir, hay otra necesidad que puede parecer extraña si la llamamos así, pero es una necesidad que también existe, existe en tu alma, es la necesidad es la necesidad de dar. Y saqueo, cuando se encuentra con Cristo y cuando recibe el infinito de Dios en Cristo, ya no piensa en su escasez, más, más. se parece al monstruo de las galletas de Plaza Fésamo, galletas, galletas, galletas. Ese era saqueo, saqueo era el monstruo de las galletas, galletas, galletas. Se le acabó esa escasez, ahora, ¿qué piensa saqueo? Dar. ¿Quién lo transformó? Cristo. La infinita generosidad de Cristo lo transformó. Lo transformó. Lo volvió otra persona. Bien quiere el demonio que cada uno esté obsesionado con algo. Me acuerdo un señor que trabajaba en vigilancia en mi convento de Bogotá. Me lo encuentro y me dice muy contento, le cuento, padre, que la otra semana me caso. Bueno, lo felicito, pero está seguro del paso que va a dar. Claro, padre, claro que estoy seguro. Yo me caso y yo le digo una cosa, yo me caso, me caso porque me caso, así me muera de eso. ¿Quién sabe qué habrá sido ese matrimonio? Entonces, hay gente que pone toda su felicidad en eso. Toda su felicidad. Hace poco estaba atendiendo a una persona a través de internet. La confesión no puede darse por internet, pero uno trata de hacer, dar algunos consejos y llevar a la gente un poquito por el camino de Dios. y una señora que me dice, no, mi matrimonio fracasó, pero yo no estoy para estar sola, me estoy enloqueciendo, estás en un infierno, yo necesito conseguirme una pareja. Necesito conseguirme una pareja. Probablemente, por lo que ella me cuenta, probablemente su matrimonio fue nulo y probablemente se puede hacer el proceso de declaración de nulidad. lo que yo le dije fue, señora, haga las cosas bien, no se precipite, no se obsesione, porque la mejor manera de escoger mal es escoger con obsesión. La persona nerviosa es la que escoge peor, la persona obsesionada es la que escoge peor. Entonces, esas personas que dicen, me caso, me caso, porque me caso, me caso, como sea, pero yo así no me quedo, esto no puede ser. Esa obsesión es pésima. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo te trae una sobreabundancia de luz, de gracia y de amor que sana esa escasez. La persona que siempre se sentía escasa, escasa, me siento escasa, tengo necesidades sexuales, perentorias, perentorias. Mi necesidad sexuales es grande, muy grande. Bueno, usted tiene sus necesidades sexuales, el otro tiene sus necesidades de plata, el otro tiene sus necesidades de marihuana, todos esclavos, así no es. Conozca, conozca la abundancia del amor de Dios en Cristo, conozca los tesoros de la sabiduría de Dios en Cristo, recupere la paz interior, recupera el dominio de sí mismo, porque llega un momento en el que no es usted el que tiene su dinero, sino que es el dinero el que lo maneja usted. Llega el momento en el que no es que usted es sexuado, sino que el sexo lo maneja usted. encontrar a Cristo es encontrar, oiga esta frase por favor para que la escriba, cuando Cristo empezó a ser mi Señor, empecé a ser dueño de mí mismo. Esa frase es muy importante, el que no tiene a Cristo como Señor no es dueño de sí mismo, lo manejan sus apetitos, ese pobre tipo de generado tengo necesidades sexuales, perentorias. Habrá algunos que salgan de aquí a buscar en el diccionario qué es perentorio, pero en todo caso, en todo caso, este tipo tenía necesidades perentorias. Entonces, necesidades, el de las necesidades sexuales perentorias. el de las necesidades sexuales perentorias, en realidad está siendo manejado por su sexo. Esa pobre mujer que les digo, tengo que conseguirme un marido, donde sea, donde sea, no sé qué pasó con la mata de maridos, no sé. Esa persona va a escoger mal. El que tiene necesidades sexuales perentorias va a escoger mal. La que tiene necesidad perentoria de marido va a escoger mal. Y luego, cuando la gente escoge mal, se casaron con la que no era, se casaron con el que no era, empiezan a perder la vida, la paz, la salud, se desmejoran, se destiemblan, se ajan. Y ya con la cara ajada, los ojos tristes, la sonrisa perdida, la mirada seca, el semblante lánguido. Entonces dicen, ¿por qué será que Dios no me quiere? Ese es el momento en el que al tercer hijo de mi mamá, o sea, yo, ese es el momento en el que a mí se me acaba la paciencia. Cuando llegan donde el padre, ¿por qué Dios no me quiere? Y sí, de verdad, cuando uno les ve la cara así tan demacrada, uno dice, verdad, es que tiene cara como si no lo quisiera Dios. ¿Por qué Dios no me quiere? Yo no he hecho sino sufrir, padre, sino sufrir. Cuento esos sufrimientos. Bueno, primero me casé con un hombre, eso fue terrible, padre, terrible, una cosa terrible. Y a usted le pusieron una pistola en la nuca para que se casaran. No, padre, sino que yo dije, soltera no me quedo. El que obra con una necesidad perentoria, obra mal, elige mal, elige mal. Y después de que elegimos mal, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué es que Dios no me quiere? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué unos si son felices si yo nunca soy feliz? ¿Por qué el día que hubo el eclipse de luna preciso hubo una nube en mi casa? Y de todo le echan la culpa a Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo en tu vida? Lo que Cristo hizo en la casa de saqueo. En la abundancia, fíjate la palabra que utilizo en la abundancia de alegría y de amor que Cristo trae, dejas de ser mendigo. Porque cuando uno es mendigo, uno está siempre arrastrándose. Denme un poquito de amor, un poquito de amor. ¿Por qué te arrastras como mendigo si eres hijo? ¿Por qué te arrastras como indigente y por diosera si eres hija? ¿Eres princesa del Dios Altísimo? ¿Por qué te arrastras entonces? Cristo llega a tu vida y te da esa abundancia, esa abundancia. La palabra abundancia es muy importante porque sólo los que se sientan abundantemente amados van a entrar en caminos de conversión. Sólo abundantemente amados. El que no ha encontrado la abundancia del amor en Cristo, yo le invito, escuche con mayor atención y perseverancia la palabra. Entregue su corazón con mayor generosidad en la oración. Deje a un lado respetos humanos y abra su alma para decir Jesús te acepto como mi Señor y mi Salvador. Haga como saqueo que sea franca y abierta esa puerta para que el Señor que está a la puerta entre y pueda dar su riqueza. ¿Qué sucede? Desaparece la raíz la raíz podrida la raíz podrida de la escasez desaparece. Uno de los santos más conocidos más populares y mejor amados en nuestra iglesia católica es uno de los hombres más pobres que ha habido en el mundo San Francisco de Asís no tenía nada pero qué recuerdo tenemos de él un hombre con una sonrisa con un amor con una fraternidad con un gozo no la alegría no está en esas cosas vanas que se acaban la alegría está en tener el verdadero tesoro que es Jesucristo ahí es donde está la alegría entonces desaparece esa raíz la más perniciosa la más penetrante y la más ponzoñosa la raíz de esa que se llama escasez esa es la raíz que hace que ese hombre cada vez que sale de trabajo va para otra ciudad por 15 días le da un beso a la esposa pero ya en el avión está pensando tengo necesidades sexuales y no son cualesquiera son necesidades perentorias de este señor ya va en el avión para su viaje de negocios y ya va pensando cómo va a traicionar a la esposa porque se siente escaso por eso sus necesidades le parecen le parecen imposibles de satisfacer pero cuando Jesucristo está en nuestra vida esas necesidades que nos parecían agobiantes imperiosas y sobre todo perentorias esas necesidades desaparecen realmente no es que desaparezcan seamos sinceros adquieren su verdadero tamaño y lugar lo que Cristo quiere por ejemplo de una pareja que están felizmente casados no es lo que Cristo quiere no es que desaparezca en ellos la intimidad y una vida sexual sana no lo que Cristo quiere es que ni el sexo ni el dinero ni el poder ni el placer ni nada ni nada se adueña de nosotros eso es lo que Cristo quiere o sea que Cristo no es que haga desaparecer las necesidades mágicamente el ideal cristiano no es que no haya necesidades o que no tengamos necesidades o que no experimentemos carencias sino que ninguna de esas necesidades nos va a dominar ninguna porque tenemos uno que es nuestro dominus dominar viene de dominus y dominus en latín significa señor por eso cuando uno tiene a Jesucristo como señor como él es el que me domina entonces no me domina nadie más eso es ser cristiano él es el que me domina con una característica como el dominio de Cristo es ese yugo suave y esa carga ligera y como el dominio de Cristo es el dominio del logos es decir es un dominio según razón y según sabiduría entonces se cumple esa frase que ya ustedes escribieron en sus libretas cuando Cristo es mi señor recupero el dominio de mi mismo entonces Cristo hace que yo sea dueño de mis pasiones dueño de mis recuerdos porque hay personas que están aprisionadas en el pasado usted porque tiene esa cara señora porque tiene esa cara padece de agudo dolor en el riñón no padre es que me acordé de una profesora que me humilló usted está tomando clases no me humilló cuando yo tenía siete años y medio fue duro padre fue duro duro eso entonces hay personas que no logran desprenderse de sus resentimientos que quiere decir el resentimiento tiene poder sobre esa mujer y ya esa mujer tiene 77 años y hace 70 años una profesora la humilló señora y cual es su peor temor que ahora me moriré y me encontraré con la profesora oiga usted no puede ser esclavo de necesidades sexuales perentorias no puede ser esclavo es que me urge un tacho de marihuana no puede ser esclavo de ya será que abrieron el casino usted no puede ser esclavo no puede ser esclavo de esas cosas no puede porque usted tiene como señora jesucristo los resentimientos no le pueden gobernar la vida cuando usted recibe como señora jesucristo ya nada de eso le gobierna la vida y cuando ya nadie más le gobierna la vida cuando cristo ha llegado sucede lo que pasó en la casa de saqueo la mitad de mis bienes para los pobres si algo le he quitado a alguien le devolveré cuatro veces más dice saqueo que maravilla y que dice jesús hoy ha llegado la salvación a esta casa la lógica de la transacción desaparece que lindo la lógica de la transacción desaparece cual era la manera de obrar de saqueo yo no voy a ser tonto yo no soy ningún tonto tendré otros problemas seré chiquito desaseado calvo gordo y feo pero bobo si no soy hasta allá si tampoco como decía un campesinito en mi tierra a mí me se respeta así decía saqueo yo tonto no soy tonto no soy entonces la lógica de la transacción cual es yo no doy nada si no voy a recibir algo pero cuando llega cristo cristo nos pone en la lógica de papá dios que hace salir el sol como es sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos es la lógica de la abundancia que tiene otro nombre más bonito la lógica de la gracia por ejemplo que me llama la atención cuando entré aquí a esta asamblea esta mañana la cantidad de gente que sonríe la cantidad de gente que abraza la persona que tiene amor en el corazón no economiza los abrazos otro podría decir yo por qué voy a abrazar al tipo ese no cuando uno tiene amor tiene tantos abrazos para dar cuando uno tiene amor tiene tantas sonrisas para regalar cuando uno tiene amor tiene tantas canciones para entonar porque hay abundancia óyeme bien tú eres hijo de un Dios abundante mira para que nos hagamos una pequeña comparación a partir del mundo de la ciencia prácticamente toda la vida casi casi toda la vida que existe en el planeta tierra finalmente depende de la luz del sol casi toda ahora se ha descubierto que hay unas formas extrañas de vida que no dependen de la luz solar pero mucho más del 99% de la vida en el planeta tierra depende de la luz del sol y resulta que cifras que he conocido hace poco en un segundo en un segundo el sol produce más energía de la que ha gastado toda la humanidad en toda su historia en un segundo eso significa que la gran mayoría la inmensa mayoría la aplastante mayoría de la energía que se produce en el sol a donde va a los espacios infinitos podríamos decir se desperdicia podríamos decir se desperdicia esa es la realidad y así es Dios Dios es como ese sol que irradia amor y muchos no se lo entienden y muchos no lo conocen y muchos no lo nombran y muchos no lo agradecen y sin embargo él sigue brillando y amando y regalando ese es nuestro Dios como ese sol que da y da y da en una abundancia magnífica según muchos exégetas ese es también el verdadero sentido de la parábola del sembrador el verdadero protagonista en la parábola del sembrador es precisamente el sembrador que tiene plena conciencia de que mucho se perderá pero no le preocupa que se pierda mucho le basta con que algo dará un fruto abundantísimo ese es Dios nuestro Dios es un Dios generosísimo es un Dios que da y da y da a Dios le sobran abrazos a Dios le sobran sonrisas a Dios le sobra ternura entonces Dios destruye la lógica de la transacción la lógica de la transacción es la lógica del seño fruncido y yo que voy a sacar aquí y que va a quedar para mí y yo cuánto gano en esto y donde queda lo mío esa es la lógica de la transacción la lógica de la gratuidad la lógica de la abundancia la lógica de Dios es hay tanto para dar mientras que la tercera raíz podrida es la concentración en el hoy aquí ahora el momento presente únicamente lo que yo tengo únicamente esa es la lógica esa es la manera de pensar del que no conoce a Dios en cambio el que conoce a Dios siembra para la eternidad yo les digo una cosa en una evangelización como esta yo no estoy pensando solamente en Arequipa año 2015 resulta que a la edad que yo tengo pues es evidente que va quedando cada vez menos tiempo en esta tierra y tendré que encontrarme con mi profesora pero le cuento una cosa o sea yo tengo que irme de esta tierra como todos como todos pero yo no estoy pensando en este año 2015 porque yo tantas veces enfatizo y subrayo los jóvenes los niños saben por qué porque yo me voy porque yo me voy y yo quiero sobre todo en ellos niños y jóvenes en todos pero sobre todo en ellos quiero que quede una semilla porque un día mucho después de que yo me haya ido esta palabra seguirá obrando en esos corazones esa es la razón por la que también estamos filmando yo creo que mientras siga funcionando youtube ahí seguirá esta palabra predicándose les cuento una cosa que me parece tan bella si dios permite en las próximas semanas antes de que acabe este año mi canal de youtube va a cumplir cuatro millones de visualizaciones cuatro millones entonces yo estoy pensando en eso yo no estoy pensando solo en arequipa aunque por supuesto que los amo mis hermanos y no estoy pensando solo en el año dos mil quince yo estoy pensando en que después de que mi voz se apague sigue sigue la obra en parte gracias a la tecnología pero en parte gracias a ustedes yo les puedo asegurar que el señor entre esta gente sobre todo pienso en mis niños y jóvenes el señor tiene santos que está ahí preparando el señor tiene sacerdotes que está preparando tiene predicadores que está preparando porque a mi cuando era niño cuando era joven también me predicaron hubo quien sembró en mi entonces cuando uno no conoce a dios uno únicamente piensa en la borrachera de hoy hoy me voy a meter una borrachera pero yo veré lo que será esa borrachera solo se piensa en el momento en el ahora la fiesta de hoy la orgía de hoy la traba dicen en mi país la de drogarse la traba de hoy el que tiene a Cristo no piensa en eso yo pienso yo pienso en el tiempo después a mi me impacta mucho que un gran hombre de mi comunidad Santo Tomás de Aquino vivió en el siglo 13 murió en el año 1274 y tuvieron que pasar prácticamente tres siglos hasta que un papa llamado Pío V San Pío V rehabilitó y lanzó para toda la iglesia como modelo de teología y de formación teológica los escritos de Santo Tomás Santo Tomás tenía 300 años de muerto 300 cuando su obra teológica empezó realmente a ser utilizada en serio en la iglesia católica esa es la vida cristiana no pienses únicamente en el beneficio inmediato el placer inmediato siembra para la eternidad el gran San Agustín de Hipona el Obispo Santo tenía esta frase que le sirvió de criterio de discernimiento a él y que nos sirve a nosotros es una frase que recuerdo incluso en latín que se puede traducir que hay de aquí o de esto a la eternidad o de otra manera esto que valor tiene ante la eternidad recordar la eternidad es recordar que el tiempo que tenemos sobre esta tierra es precioso pero no por lo que dice el refrán de que el tiempo es oro no sino porque el tiempo es la única oportunidad que tienes para alcanzar tu verdadera estatura en Cristo el tiempo que Dios te concede día por día es tu única oportunidad para no ser un aborto espiritual Dios tiene un plan de amor para ti querida niña escúchame querida señora escúchame querido hombre y caballero escúchame Dios tiene un plan hermoso Dios tiene un potencial Dios tiene algo grande para ti algo bello para ti Dios lo tiene Dios tiene algo bello para ti no te quedes antes de eso describiéndolo describiéndolo de una manera muy sencilla casi elemental si Dios quiere para ti un nivel 100 no te quedes en un nivel 31 ni en un nivel 23 ni en un nivel 12 porque que sucede cuando un feto cuando un fetico se está formando en el vientre de la mamá y se le saca antes de tiempo es un aborto no logró su pleno desarrollo nosotros hermanos somos llamados a alcanzar nuestra verdadera estatura en Cristo Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16 somos llamados a alcanzar la plenitud en Cristo y tu única oportunidad para alcanzar tu estatura en Cristo tu única oportunidad es el tiempo que tienes cuánto será ese tiempo no lo sabemos pueden ser meses años tal vez algunas décadas uno pensaría todavía me queda algún tiempo bueno sea mucho o sea poco ese es el único tiempo que tienes el único y para qué es la vida para ganar la eternidad para eso para qué es la vida para alcanzar la estatura en Cristo para eso es entonces el que recibe a Cristo se da cuenta que tiene prisa Filipenses capítulo 4 tengo prisa Cristo me alcanzó con su gracia ahora yo quiero alcanzarlo me apresuro y dice San Pablo en la carta a los filipenses sea cual sea el punto al que hayamos llegado adelante a seguir porque el tiempo el tiempo que tengo es mi única oportunidad de alcanzar mi verdadera estatura en Cristo Cristo quiere para mí una verdadera estatura y en esa estatura qué es lo que Él quiere de mí te acuerdas que hablamos de que había tres raíces y después venían las tres obsesiones Cristo cambia esas tres obsesiones y nos infunde en nuestro corazón tres nuevas obsesiones pero esta vez entre comillas las tres nuevas obsesiones las ha repetido muchas veces el Papa Francisco y esas tres nuevas obsesiones son las maneras de aprovechar el tiempo porque el tiempo no espera por nadie es posible que algunos de los que estamos aquí solo tengamos meses solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe yo no quiero atraer sobre mi vida ninguna tragedia mi vida está en manos de Dios pero yo tengo que ser realista a mí lo mismo que a cualquiera de ustedes cualquier cosa nos puede pasar entonces hermanos Cristo cuando llega a nuestra vida reemplaza las tres obsesiones podridas que son la idolatría del poder la idolatría del tener y la idolatría del placer esas tres obsesiones podridas las reemplaza por tres vamos a llamarlas también obsesiones pero entre comillas cuáles son según nos enseña el Papa Francisco la obsesión del poder se convierte en la obsesión de servir servir ¿cómo puedo ser útil? ¿cómo firmaba sus cartas el apóstol San Pablo? Dullos tu Christu traducido esclavo de Cristo se quita esa presunción se quita esa necesidad que también es perentoria no se le olvide buscar perentoria perentoria en el diccionario se le quita esa obsesión perentoria del poder y que le pasa se le convierte en la obsesión de servir servir de hecho ¿cuál es el nombre oficial que tiene el Papa? es el siervo de los siervos de Dios servir entonces Cristo cambia esa obsesión del poder por la obsesión de servir cuando llega de verdad el Espíritu Santo al corazón uno ya no busca estar figurando y a ver quien tiene más poder no ya lo que interesa es como puedo servir 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 y cada uno de nosotros puede servir de alguna manera de algún modo puede servir cada uno ha recibido dones talentos carismas tú puedes servir de muchas maneras el apóstol San Pedro nos dice que cada uno se aplique con el don que ha recibido así por ejemplo si uno ve que puede servir con el ministerio de intercesión haga intercesión si usted puede servir con la predicación haga predicación si usted ha recibido un don extraordinario del Espíritu un don de milagros un don de sanación ejérzalo eso es servir el Espíritu Santo nos convierte en servidores que buscamos el bien de nuestros hermanos entonces la obsesión del poder cambia por la obsesión de servir la obsesión de tener cambia por la obsesión de dar dar investiguen en internet la vida apasionante de una santa mujer llamada Isabel de Hungría Santa Isabel de Hungría fue una mujer casada quedó viuda temprana edad ella tenía por familia por herencia tenía grandes posesiones tierras castillos es la época de los castillos y todo ese mundo medieval Santa Isabel de Hungría se enamoró apasionadamente de Jesús porque se sintió apasionadamente amada por Jesús y Santa Isabel de Hungría adquirió la obsesión entre comillas de dar dar su tiempo a los pobres ella era marquesa condesa no sé qué título tenía de esos títulos de la nobleza antigua pero ella recibió de Cristo la obsesión de dar y entonces se dedicaba a dar daba su tiempo a los pobres daba su tiempo a los enfermos imagínate la señora más encumbrada de la sociedad de ese tiempo en Hungría ella si había que cargar un enfermo sobre todo si era un enfermo repugnante era la primera que estaba ahí para atender al enfermo más repugnante esa es Santa Isabel de Hungría mujer que quedó casada que estaba casada que quedó viuda y que en su viudez no se obsesionó donde consigo otra pareja cual será el próximo analicemos ella no se obsesionó donde consigo al próximo no ella dijo ahora tengo más tiempo para qué para dar dar y en el dar está la alegría la alegría está en el dar porque el que da se hace semejante a Dios y Dios es luz esa alegría es gozo yo te invito a que experimentes la alegría de dar de entregarte busca busca como dar eso es precioso esta amada tierra peruana tiene santos que se caracterizaron por el dar como olvidar a un San Juan Macías o a un San Martín de Porres que brillaron por eso la gente llamaba Martín Martín de la caridad en el dar y como se pinta como se recuerda siempre a San Martín con esa sonrisa porque ahí está el gozo en dar en entregarte su tiempo de sus cosas Santa Isabel no quedó tranquila hasta que no regaló hasta el último centavo hasta el último centavo de todas sus posesiones lo dio todo todo lo entregó eso es Cristo trae a nuestro corazón la santa obsesión obsesión entre comillas de dar entonces fíjate la obsesión del poder cambia por la obsesión del servir la obsesión del tener cambia por la obsesión del dar y la obsesión del placer cambia por dos obsesiones esa crístola cambia por dos obsesiones para ese cuadro que tú estás haciendo en tu libreta la obsesión del placer cambia por dos obsesiones dos una es el deseo inmenso de llevar alegría a otros llevar el gozo a otros eso es algo maravilloso la persona que no conoce a Dios solo piensa y yo 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 se hacen así como un gorila yo yo esa esa es la lógica del que no conoce a Dios es un modo de pensar gorilesco yo pero ya no me voy a hacer más porque esto aquí está son gorilas y de hecho van tomando poco a poco caras de gorilas cuando usted vean personas que usted dice no sé le noto como una mirada de gorila ya saben por qué pasa mi placer mi necesidad mi alegría mi sexo yo yo este es el que no conoce a Dios el que conoce a Dios nada goza tanto como llevar a otros alegría llevar alegría ay eso es lo más bello que hay si hay algo que a mí me gusta del ministerio de la evangelización es sentir que algunas vidas uno quisiera que fueran todas no pero sentir que algunas vidas se llenan de tanta alegría tanta tanta alegría porque el Señor hace su preciosa obra cuantas veces después de una misión la gente se acerca con esa alegría y dice Padre gracias pero que no me vaya a pasar aquí lo que me sucedió una vez en una misión en México me saluda una señora y me dice Padre quiero darle gracias por dos cosas a mí se me iba entrando cierta vanidad ojo con eso ya yo iba como sacando pecho así casi como un gorila y de que se siente feliz y agradecida señora Padre yo le quiero agradecer que vino y que ahora ya se va pero eso sirvió para que Dios castigara mi vanidad no sea vanidoso Nelson Medina bueno entonces la obsesión del placer queda cambiada por otras dos obsesiones la obsesión entre comillas de llevar felicidad hagan eso hagan ese experimento de llevarle felicidad al que está triste al que está enfermito al que está solo al que está en la cárcel por ejemplo esas visitas a las personas en la cárcel la última misión que tuve en un centro de reclusión fue en Panamá el señor arzobispo de Panamá me pidió el favor y él también fue que fuéramos los dos junto con otros a visitar una cárcel allá que cosa tan linda ver el agradecimiento de la gente el gozo de la gente el obispo el obispo vino a vernos el obispo eso como que no podían creerlo al lado del obispo trajo por ahí un gordito pero vino el obispo esa es alegría eso es llevar alegría vívelo y dejarás esa concentración en que yo tengo mis necesidades yo yo entonces la obsesión del placer cambia por dos cosas la obsesión de dar alegría y luego por otra que es la obsesión de los místicos cuál es la obsesión de los místicos eso hay que conocerlo en San Juan de la Cruz Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo el amor apasionado por la cruz el amor apasionado por la cruz por eso el gran carmelita del siglo XVI renovador del carmel del carmelo descalzo quiso llamarse San Juan de la Cruz y Edith Stein aquella mujer genial filósofa mística que tuvo su conversión al catolicismo gracias a Santa Teresa de Jesús quiso llamarse Teresa Benedicta de la Cruz porque descubrieron el valor redentor de la Cruz entonces fíjate como Cristo nos cambia completamente la obsesión del poder se convierte en obsesión de servicio la obsesión del tener se convierte en obsesión de dar y la obsesión del placer se convierte en dos obsesiones la obsesión de llevar alegría y el amor apasionado por la Cruz y entonces que pasa con la cadenita esa última que quedaba producir consumir entretenerse esa cadena no está mala sino incompleta porque producir hay que producir hay que trabajar consumir hay que consumir porque tenemos necesidades y entretenerse pues en cierto sentido es necesario porque el descanso es salud también pero esa cadena era incompleta Cristo le agrega varios eslabones a esa cadena y son los eslabones que le dan sentido y sabor a la vida por ejemplo orar adorar alabar predicar en mi orden dominicana y con esto termino en mi orden dominicana le hemos agregado tres eslabones a la cadenita la cadenita es producir consumir y entretenerse y nosotros los dominicos desde siglos antiguos le hemos agregado tres eslabones que son alabar bendecir y predicar entonces mi vida no es simplemente un círculo de producir consumir entretenerse producir consumir entretenerse producir consumir entretenerse sino que mi vida es también hay que producir hay que trabajar hay que consumir hay que entretenerse pero también alabar bendecir y predicar y ahí se completa mucho más pero claro el que cierra la cadena el que cierra la cadena el que le da unidad a la cadena es un verbo más precioso amar entonces ya mi cadenita no tiene tres eslabones sino que tiene siete que es un número perfecto me toca producir me toca consumir me toca descansar de acuerdo pero tengo los tres eslabones dominicanos alabar bendecir y predicar y tengo sobre todo el eslabón de oro que me lo dio Jesús ¿cuál es? ¿cuál es? dígalo fuerte ¿cuál es? eso me lo dio Jesús esa es la vida nueva que Jesús trae a tu vida bendito sea Jesús Jesús